Una colonia importante de palestinos, a estos se tienen que agregar los libaneses, los sirios y curiosamente en Bolivia a los palestinos o a los árabes, a todos se los denomina turcos por un error, y es, bueno, hasta cierto punto, y es que durante muchos siglos palestina era ocupada por los otomanos, por el imperio otomano ¿Y a qué se le llegó tu abuelo? ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo tu papá? ¿Y qué hiciste tú? Algunos de los familiares conocidos se quedaron en Chile Bueno, primero hicieron en América, de ahí que abundan bastante en Centroamérica y Norteamérica fueron recorriendo desde Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia Argentina, Uruguay, ahí menos, Chile, como era puerto, ahí llegaron y desde allá se trasladaron a Bolivia En Bolivia, una de las zonas comerciales más importantes, y un poco por esencia, el palestino, el árabe lo mismo que los judíos son comerciantes, se dedican al comercio y Cochabamba, en esos años, estamos hablando 1917, 20, 23, etc., etc., bueno, hacia arriba pues Totora era una de las localidades más prósperas de Bolivia ¿Por qué? Porque allá construían la carretera de Cochabamba-Santa Cruz y Sucre, que es la capital Ese es el motivo por el cual llegaron Ahora, como te decía al principio, hace un momento, pues la gente va hasta donde puede estar bien y se encontraron bien allá en Bolivia y mi abuelo en Cochabamba ¡Suscríbete al canal!